Bueno, nos encontramos en un video más Aquí de camino a la orilla del estero A ver, a ver A ver A ver si miramos Si encontramos un lagarto A ver si miramos Y nos... O me encuentro con una experiencia más Pero ahorita el papel es súper lindo Si, allá se ve Está llenando No, ya está vaciando Si, porque se ve un poco los ojos Bien No sé, como esto merece nada Porque en la mañana había agua Y hoy ya no hay Ah, pues ya está vaciando Ya está vaciando Ya no llené mucho Pero la de la rebusca La de la rebusca Si Pues aquí podemos ver Ya como está vaciando Aquí ya se ve seco ya Se ve seco Vamos a ver si lo encontramos A ver si encontramos uno y lo saco unas carreras Vamos a ver un paseo En un carro Vamos Así no puedo Yo sí puedo Dale, pero yo no puedo llevarlo Que se anima a ir Sí, hay que intentar Con intentarnos el día de hoy Oiga, pero ya lo ha hecho ¿Qué? No, pero yo no lo que Pero ya lo ha hecho alguna vez Sí, vieron que yo me parqué Sí, lo hizo Sí, lo hizo Pero terminó en el agua Ay, tío Ajá Y entonces No, pero nosotros no te acompañamos Suerte ¿Qué? ¿Dónde, bicho? Vamos Juntos Llegaste, Olga Llevaste a la perla negra Dijeron los bichos que se llama Así como te dicen ¿A la perla negra antitulada? ¿Dónde? La vamos a ver ahorita Ahí va a ver cómo se parqué No la va a acompañar No, no la voy a acompañar La voy a dejar que vaya sola En esa aventura Allá la vamos a ir a sacar Es que para acá Tenga cuidado Pues tenga cuidado Uy Ahora sí Se fue Se nos fue Adiós, amor ¿Está de vuelta? Toda una experta Toda una experta Se ve Ajá La llena A la ciudad al revés La vuelta Ah, mía, yo puedo Mira, ya voy tanto a la vuelta Y ya viene de regreso No, pero dando vueltas Estoy ya Ah, dando vueltas Usted también se quiere animar Dando vueltas Dando vueltas Dando vueltas Allá Allá Oiga, ¿a dónde fue que lo piste? Uy, tenga cuidado Ahora sí, ya va Uy, sí, ya va Vamos a ver pues Vamos a ver si es cierto Y como decimos así Si así como ronca A ver Para un lado No, es que tiene que ponerse En medio Para que agarre dirección Pero yo ni compro Una gana A ver Mi esponjito ¿Por qué no se animó A ir con Olga? Ah, no, hombre Es que me puedo mojar La vuelta ¿Por cómo maneja ella? Ah, sí que no me quiero Arriesgar Mira, ahorita Ya habíamos dado vueltas Tenga cuidado Olguita Sí, vale Ahí se mira Uno de nuestras Me avisaron Para ir a hacer parte Oiga, pero Busque para adelante Es que Ella es como Ella es para trapa Sí, así se ve Mire Como le dijo Marielita Aparese en la punta En la punta Ahí para la orilla Va otra vez Me llenó de agua Vámona, Olga Ya casi llegas Al otro lado Otra vez Otra vez De ahí Otra vez De ahí Le digo Sí, hoy jale Me ponía Ya no sé Ya viene Otra vez Ya Ay, se le trabo Ahí No, no, no ¿Y qué pasó? El lagarto ¿Qué pasó, viejo? No 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 quisiera dejar que esto te enseñara, Olga Sí, eh Lástima, va Que no hay nadie que te enseñe Sí, porque Algún voluntario ¿Algún voluntario que le quiera enseñar? Algún voluntario que le quiera enseñar a la bordo Yo si pudiera le enseñara Pero no es el que le enseñara solo a caer sin un solo Ah, si usted viera Fue una aventura bastante complicada Ok, ponga el ramo ahí pues No, eso es lo bonito Eso es lo bonito Que quedó en buen parqueo Buen parqueo quedó ¿Qué sintió al andar ahí usted sola? Que ya me moría De verdad Yo le infarto A mí me iba a dar ahí ¿Sintió aflicción pues? Sí, porque ya andan los lagartes y yo tenía miedo Yo por eso me dio algo de miedito Le dio miedo a acompañarla No, no dije que algo ahí anda de animal y mierda Se ha hecho medio miedo ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Puedo ir a defenderse? Pues podemos ir a buscar uno Sí ¿A quién no sé? Esto es en el leporo Ah, pues sí No sé cuándo le corren Dicen que en estos matones así Dicen que se esconden Será cierto Ahí vamos a buscar a ver si vemos ¿Usted está buscando? No, fíjate que por allá sale algo No sé si será raíz o qué ¿A dónde? Ah, ¿qué pasa? Yo me había engañado también Si es que será raíz Es una raíz Es una raíz Una raíz Pero, o sea, yo lo vi cuando Una jaiva, una jaiva Cuando Olguita andaba ahí Atrápala ¿Ustedes tuviste una jaiva? Sí Se te encerró Se te encerró, le dije a ver Sí, no se ponía La jaiva Hay que ver aquí hasta la tirada Como ropa Con todo Con todo Con todo Concha Ahí, ahí, ahí Ahí es una concha Un cadáver Tiene concha O sea, es la mudada De una concha Yo digo Una concha A cubrir un cadáver No, yo quisiera Andar allá Pero como yo no sé Andar allá No, lo que pasa Que se tiene que animar Otra vez Yo si pudiera Y anduviera No, si yo también Si pudiera Y anduviera Anduviera también Pero Lástima que no puedo Pero no podemos Y no hay nadie Que nos enseñe O intent Y yo no sé Porque la Mariela Anda gritando No, pues Tal vez hay un voluntario Por ahí Que le escuche Es que como Allá Le gusta Un Hace Hace No me chiste Yo le enseñé Que el día Que yo empecé O se anima Conmigo Olguita Andar con Ayúbalo Usted a la noche Si Para que caigamos Los dos Allá adentro Si Están comprometiendo Lo tienen que hacer Y yo voy a ser testigo Vamos Préstale la cámara Y vamos Va a ser La camarógrafa Marielita No, pues Vamos Pues de una vez Venimos a buscar También el lagarto Y si lo encontramos Los dos Ahí Va a evidenciar Marielita Tiene que caerse A mediación A mediación A mediación ¿Qué está Mariel? A mediación Está nerviosa La Mariela ¿Por qué no entiende? Miren Por allá Están los voluntarios Que los pueden Hacer el favor Entonces Holguita Pues si Decido No, pues La decisión Ya está Decidido Está Lo que pasa Es que Falta el valor Sí, pero Eso Más allá Sí Eso sería mejor Para que veas La caída De Estuardo ¿De quién? La caída ¿Por qué será Que anda en la mente A Estuardo? No, broma Yo era la que Mandaba en la mente Y ella lo dijo Oh O sea que Ella era No, espérense No, es que yo le dije A ella Es que vos Te equivocaste Primero No, es que yo Ya como Entrepece Ya Ya menos Le decía Estuardo Como Él lo A veces A veces A mí Pero nunca Le dije Estuardo Entonces Cuando A ella Quizás Se le pegó Estuardo Se le pegó Estuardo Ay Dios Bueno pues Como les iba diciendo La decisión Está tomada Ya Pero el valor Me falta Todavía Para Treparme Porque ¿Quién va a remar? ¿Usted o yo? La otra Ah ¿Por qué? No, pero Vayan con Con el remo ¿Vaya a traer El holguita? Vamos a ver Si está listo Conejo Si me atrajo Con ese Es más fácil Dicen pues A mí no me crean O lo sale Más pesado Y de Para agarrar Para agarrar ¿Qué? Para agarrar Con chunche Para agarrar Dirección Pues si Es con aquel Pero aquel Es media pala Ah es media pala Entonces Es media pala Dice No te enteras Paleta La cosa Entonces ahora Si Golguita Ahora Si Decidida Bueno pues Será en el próximo Video Entonces Si Si Quieren Descubrir Que pasará Entre Raúl Y yo Y la Lancha No se lo pierdan Que no se lo vayan A perder Si Que no se lo pierdan Si quieren ver Que pasará Si caen O no caen Hayan O no hayan Bueno pues Nos vemos En el siguiente Video Práximo